Yo creo que en ese tiempo teníamos uno de los mejores equipos, pero lo que nos dolió es que no tuvimos mucho tiempo practicando juntos, pero ese era un equipo de buena calidad, todos esos jugadores han jugado profesional o están jugando profesionalmente ahora mismo, es algo bien especial. Kevin, yo no puedo terminar esta entrevista, que te agradezco el tiempo que siempre nos brindas y el apoyo, ya que aquí hemos estado, y mis grandes amigos que viven en Hartford con Erico, Francisco García, que se robó una hija, o dos a los sextos también, allá en Panamá, y vive acá en Madrid, que en los Estados Unidos, y mi persona, con tiempo de historia de representación de la edición, que les saludo a toda tu familia, a toda la gente en Panamá, ya que de aquí en Hartford vamos a Boston, Massachusetts, y sí quisiera que les envíe saludos a todos ellos, porque mira, algo muy especial, Kevin Daly, que es una estrella aquí en los Estados Unidos, ustedes se darán cuenta del curso del reportaje, habla perfectamente el español, pero cuando usted escucha el nombre, lo primero que piensa es lo de panameño, nació en Panamá, y esa es la razón por la cual estamos aquí. Este es nuestro segmento, nuestro primer reportaje, panameños destacados en el extranjero, y tú eres la punta de lanza, Kevin, por todos los sacrificios que has tenido, mi hijo, mi hijo Juan Manuel, estoy seguro que cuando usted vea, lo primero que me dicen, yo quiero ser como Kevin Daly, y a toda la escuela le ha dicho Kevin Daly, amigo mío, ahora tú eres para que quieras conocer, pero sí que le envíe saludos a todas tus familias, que yo sé que se escuchan, que tienen familias en Panamá, y también a todas tus comunidades, y con mucho gusto, las cámaras del tiempo extra. Bueno, quiero mandar saludos a mi gente panameña, primero mis amigos, y también a mi familia, que tengo familia en Colón, en calle 7, calle 14, y un saludo especial también para la gente de Pedregalito, porque ellos han sido no solo amigos, son familia también, tengo bastante gente ahí todavía, y ahí fue donde de verdad, de verdad, empecé a jugar al baloncesto, te digo el cuento, había, no me acuerdo el año, pero unos políticos construyeron con nosotros una cancha al final de la barría de Pedregalito, y ahí fue donde empecé, empecé a jugar ahí mismito, y los grandes no me dejaban jugar, porque yo era, estaba muy chiquito, pero yo no correcía, dejadme jugar, dejadme jugar, no me dejaban jugar, pero ahora, ahora sí me dejaban jugar, para que vengan a jugar. Pero un saludo, los quiero mucho, 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 y también otro cuento que les digo, cuando estaba en la universidad, cuando estaba en UCLA, que una de las mejores universidades del mundo y la historia de baloncesto, ellos, cuando me anunciaban, al principio, querían decir, Lakewood, California, porque ahí fue donde yo fui a mi high school, cuando regresé, cuando vine de Panamá, y yo les dije, mira, si ustedes dicen Lakewood, California, yo no juego, no voy a poder jugar, porque yo no soy de ahí, yo soy de Panamá, y soy de la ciudad de Panamá, que tienen que decir Panamá City, Panamá, o no juego. Y desde ese día, lo dicen, pero yo he hecho ese cuento, porque quiero que todo el mundo sepa, que yo llevo a Panamá, adelante, siempre, siempre, y es un país bien querido, para mí, quisiera tener más tiempo para ir a viajar a Panamá, con mi familia ahora, y mi hija, tengo una hija de cuatro años ahora mismo, pero es bien difícil, pero siempre llevo a Panamá primero. Es un ejemplo de lo que tú nos acabas de dar para nuestra juventud, Kevin, y el mensaje final a la niñez y a nuestra juventud, que mira, me da tristeza decir que en Panamá prácticamente no se puede avance, y tenemos tanto, pero tanto talento en el deporte, te voy a hablar, Colón, en la capital, pero en el interior del país ya nadie practica baloncesto, y esta es una de nuestras ideas para impulsar nuevamente el baloncesto, porque sabemos que hay personas, empresas, que quieren apoyar, y que el gobierno, ya sea los que vengan, también inviertan en el deporte, que esto mantiene alejado a nuestras niñas de todos los márgenes. Bueno, el baloncesto para mí fue el camino para lograr todo lo que he logrado en mi vida la niña. Y mira, te voy a decir algo a los niños también, los deportes son bien importantes, pero también hay que estudiar. Pero con el deporte, fue ganar una beca para estudiar gratis, ¿ok? Yo estuve cinco años en la universidad, no tuve que pagar ningún centavo. Y mira, en mi último año de la universidad, yo salí de la universidad temprano para seguir mi carrera de baloncesto, así que no terminé con mi diploma. Pero ahora mismo, yo te dije el horario que tenemos nosotros, ocho, nueve meses, ahora mismo estoy tomando clases, ahora mismo, para terminar, y termino en febrero. Sí, gracias, gracias. Y yo he estado en Turquía, en Israel, estudiando para ganar mi diploma. Así que nunca, nunca se olvide de que los estudios son bien importantes, y un deporte puede ser tu camino a los estudios. Y yo sé que bastante gente no puede pagar la universidad, yo no podía pagar la universidad, si no fuera por el baloncesto, no hubiera podido pagar la universidad. Así que eso fue mi camino, y aunque no sea el baloncesto, puede ser béisbol, puede ser fútbol, puede ser música, cantando, lo que sea, pero hay que buscar esa pasión de algo que tienen, y que los ayude a lograr otras cosas. Bueno, te agradezco, Kevin David, de los Trotamundos de Huffington Panameño, que eso no ha puesto nada, entrevista completamente en español. Vamos a seguir aquí en Huffington, ya que Kevin se prepara ya para lo que será el espectáculo del día de hoy, aquí en el hogar de Francisco Huskies, y de aquí entonces seguimos hacia Boston, Massachusetts, los días domingo y uno. Te agradecemos, Kevin, y seguimos entonces aquí en tiempo extra. Gracias.